Y para todos los amantes de la tecnología, yo soy Luis y el día de hoy te voy a enseñar cómo podemos activar el famoso gpedit.msc o también más conocido como las directivas de grupo local. Vamos a activar esta función y es más probable de que tú no tienes una versión de Windows 10 Pro y tú tengas la versión probablemente de Windows 10 Home o otra versión, digamos, que simplemente es utilizada de uso doméstico. ¿Estamos de acuerdo? Hablando de la versión de Windows. También comentarte de que este procedimiento que te voy a enseñar sirve para las versiones de Windows 10 y Windows 11 sin ningún problema lo vas a poder ejecutar. Ahora, lo que tenemos que hacer en primera instancia es poder desactivar nuestro antivirus. Sea cual sea el antivirus que tú puedas tener, lo vas a desactivar. En el caso mío tengo Windows Defender y lo que tengo que hacer es poder desactivarlo y te lo muestro cómo lo hacemos de manera muy rápida. Vamos a atacar seguridad de Windows y lo que tenemos que hacer es poder desactivar todo. Estamos de acuerdo, aunque lo tengo desactivado, pero te voy a mostrar. Vamos acá en administrar la configuración y podemos ver que tengo desactivado todo y también desactivamos esto que está acá. Y también desactivamos esto. Lo tenemos claro. Sí, tenemos ya desactivado todo. Cerramos. Como te comento, es muy importante desactivar tu antivirus porque vas a descargar un archivo que te estoy dejando ahí en la descripción de este video el enlace para que lo puedas descargar de manera directa. El enlace no tiene nada de publicidad, es un enlace descargado desde Mega y vamos a hacer la comprobación. Vamos a presionar las teclas Windows R y voy a escribir gpdit.msc. Lo tenemos ahí y cuando le vamos a dar a aceptar debería de abrirse las directivas de grupo local. Sin embargo, no sale este error. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la descarga del archivo que te estaba comentando. Lo tenemos acá. Vuelvo a repetir el enlace, lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas llegar directamente hasta acá. Se te puede presentar de esta forma. Si es así, vas hasta los tres puntos y vas a darle donde dice descarga, descarga normal. ¿Estamos de acuerdo? O en el caso que se te presente en la parte inferior, te va a salir un botón verde y también le vas a dar clic ahí y vas a darle donde dice descarga normal. Simplemente estoy mostrando esto porque es muy importante, porque algunos no saben cómo descargar un archivo de Mega. Entonces, procedemos a la descarga. Podemos apreciar que en la parte inferior izquierda está nuestro archivo que vamos a utilizar para poder activar el gpdit.msc. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ubicar el archivo. Y muy bien, ya tenemos el archivo. El archivo para poder descomprimirlo, vamos a darle clic derecho y vamos a darle donde dice extraer aquí. Y nos va a quedar este documento o este archivo que va a activar el gpdit.msc. Lo que tenemos que hacer y muy importante es poder ejecutarlo como administrador. Como estamos viendo en pantalla, vamos a darle en ejecutar como administrador. Comentarles de que el archivo es confiable, no es ningún virus. Si tuviesen algún problema, simplemente fuerzan la descarga porque ustedes están viendo, lo estoy ejecutando en mi equipo. Esto de acá lleva su tiempito, pero lo va a hacer. En el caso mío, utilizando este archivo en otros equipos, no me demoró más de 3 a 4 minutos. Y mientras que esto sigue su curso, invitarte a que te puedas suscribir a este canal y así te vamos a hacer la vida más fácil. Creo que no te vas a arrepentir. Y también comentarte que en la parte superior derecha te voy a dejar algunos videos para que puedas optimizar tu equipo de Windows 10 y Windows 11 al máximo. Entonces vemos cómo se está procediendo a activar el gpdit o activar las directivas del grupo local. Ahora acá nos dice que tenemos que presionar una tecla para continuar. Presionamos cualquier tecla y podemos apreciar que nos quedó acá una lista donde nos menciona de que se nos activó el gpdit.msc. Cerramos así de rápido nada más. Ahora vamos a intentar presionar Windows R y vamos a presionar gpdit.msc. Vamos a ver si está bien escrito y vamos a darle donde dice aceptar. Y podemos ver de que se nos abrió las carpetas de directivas del grupo local, como podemos apreciar acá en pantalla. Y ahora sí vamos a poder hacer muchas configuraciones de optimización y otras más a nuestro equipo de Windows 10 o Windows 11 sin ningún problema. Sí, entonces espero de que el video les haya ayudado bastante. Les voy a invitar una vez más a que se puedan suscribir a este canal y puedan apoyar el video con un like. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y que Dios los bendiga grandemente.